¡Hola, muy buenas a todos, viciosos y viciosas! ¡Soy Shini! Y aquí venimos con un vídeo muy especial. ¡Tachán! ¡Sí, chavales! ¡Aquí tenemos por fin Pokémon Ultra Luna! ¡Sí! Aún no lo he estrenado ni siquiera porque quería enseñaroslo a vosotros. Ahora lo abrimos y tal. Vamos a hacer un especial de toda esta semana de jugando a Pokémon Ultra Luna. ¡Sí! Que le tenía muchísimas ganas. Si recordáis, gente que lleváis desde el principio en mi canal, yo ya había hecho gameplays del Pokémon Sol. Lo que pasa es que como no tenía muchos suscriptores y a mucha gente parecía que no le gustaba, no le daba likes, no dejaba comentarios ni nada, dejé de hacerla. De todas maneras, yo que me descargué de la Nintendo Shop, me descargué el Pokémon Luna. Ese ya me lo pasé entero. Ese me lo descargué, no en físico, o sea, de la tienda de Nintendo. Y el Pokémon Sol, si recordáis que lo tengo aquí. Este sí que lo tengo físico, como podéis ver. Y este es el que empecé a hacer gameplays cuando empecé en el canal de YouTube, pero como no tenía mucho seguimiento, ni a la gente me decía nada, ni respondía, ni me dejaba comentarios, ni le daba like, ni nada. Ya sé que éramos muchos menos que ahora, que somos casi 200. Muchas gracias a todos por llegar a esos casi 200. Entonces, pues, decidí dejar la serie y hacer series de otros gameplays. De todas las maneras, yo lo tengo pendiente de pasármelo, el Pokémon Sol. Aunque como me pasé en Luna, más o menos es lo mismo. Y hoy, y esta semana, vamos a empezar con el especial 5 días de Pokémon Ultra Luna. ¡Sí, chavales! Estoy deseando ya jugar a este pedazo de juego. Pues nada, como veis aquí, la carátula, Pokémon Ultra Luna, con el Lunala poseído por Necrozma, parece ser. Aquí detrás nos ponen nuevos secretos, te aguardan en Alola. ¡Vamos allá! Y bueno, lo típico que pone aquí, la explicación de qué va el juego, de Nintendo 3DS. Dentro tenemos cosas que te puedes descargar gratis, demos, de la Nintendo Shop. Propaganda que nos anuncia que también está la nueva colección de cartas de Pokémon, Ultra Sol y Ultra Luna. Una especie de papel con propagandas de juegos que hay ahora para comprar. Y bueno, información importante que es lo de la epilepsia, etcétera, que explica cosas. No jugar. Cuidado si tenéis epilepsia porque tiene muchas luces, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, y lo más importante, aquí tenemos el megajuegazo. ¡Sí, aquí está! ¡Cómo este cartuchito puede dar tanta felicidad! ¡Sí! Pues nada, vamos a meterlo a la consola. Y sí, lo ponemos aquí. Entonces, vamos a meterlo aquí. Ya tenemos la 3DS conectada. Metemos ahí el juego. Vale, y nos vemos en el primer gameplay y primer capítulo de Pokémon Ultra Luna. ¡Vamos allá! ¡Go! Si os gusta, mira, he hecho este layout, es bastante sencillo y muy parecido al de Pokémon Sol que hice. Pero si os gusta, dadle a like y dejad en la caja de comentarios si os gusta el layout. Y nada, vamos allá, ¿no? Espera que bajo un poquito la cámara para que me veáis mejor. Ahí. ¡Pues venga! ¡Vamos a echar el vicio! ¡Pokémon Ultra Luna! Ponemos volumen. Al 50. Espero que lo oigáis bien, el juego y todo. Y... ¡Go! ¡Uh! ¡Qué ganas! ¡Ja, ja! Voy a poner mi pantalla completa. ¿Qué pasa? ¿En qué idioma quieres jugar? En español. ¡Empezar a jugar! ¡Buah, como una! Selección confirmada. Yep, tenemos una videollamada. Tienes una llamada del profesor Kukui, de la región de Alola. Yep. ¡Uh, esto me suena! ¡Ja, ja! Espera un momento. ¡Hola! ¿Qué tal andamos? El día de tu mudanza a Alola está ya a la vuelta de la esquina, eh? La región de Alola está compuesta por varias islas. Un archipiélago para los entendidos. Quizá precisamente por eso hay Pokémon raros a montones. ¿Cómo lo oyes? Vivimos rodeados de Pokémon. Son criaturas curiosas, a más no poder. ¡Uh! ¡Mira, Rock Raph! Están por todas partes. En la hierba alta, en las curvas, en el cielo y en el mar. Los Pokémon no suelen sacar las castañas del fuego y nosotros correspondemos ayudándoles. Los entrenadores Pokémon son una parte, también, eh, son, son, por, eh, Pokémon por su parte. También combaten con ellos. Rock Raph, Cutiefly... ¡Quietos! Espérate a que termine y luego jugamos, ¿vale? ¡Oh! ¡Ja, ja! Para darte a conocer a los demás, podrías refrescarme un poco la memoria sobre ti. ¿Cuál era tu foto? ¡Ah! ¡Vamos a hacernos el personaje con vosotros, chavales! A ver... Nos vamos a poner... Pues... Este mismo. El Rubiales. Sí. ¿Y tu nombre? A ver si adivináis qué nombre es... ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Sinni! ¡Y listo! ¿Sinni? ¡Sí! ¡Vale, perfecto! Así se lo haré saber al personal. ¡Sinni! ¡Ja, ja! ¡Phew! ¡Ese nombre tiene gancho! ¡Te azota con la energía de una patada tropical! ¡Ja, ja! Pues eso, no veo la hora de conocerte en persona. ¡Hasta ahora! ¡Ja, ja! ¡Por fin, entregamos! ¡Ja, ja! ¡Tan, tan, tan, chan! ¡Sinni! ¡Será mejor que empecemos a preparar la mudanza! ¡Sí, mamá! ¡Yo! ¿Qué pasa aquí ahora? ¿Otra vez de nuevo huye? ¡Uy, si empieza igual que el Pokémon Sol y el Pokémon Luna! ¡Qué raro! Si representa que la historia es después, ¿no? ¡Ni idea! ¡Ah! ¿Quiénes son estos? ¡Estos son nuevos! ¡Yep! ¡Uh! ¡Eso tiene muy mala pinta! ¡Yu! ¡Y se pira! ¡Pokémon Ultra Luna! ¡Plaska! ¡Presentado por Game Freak! ¡Tres meses después! ¡Es de noche! ¡Ah! ¡Claro! ¡Pues estoy jugando al Luna! Bueno, al Ultra Luna ¡Ja, ja! Y después de varios fallos técnicos ¡Por fin! ¡Aquí tenemos el primer capítulo de Pokémon Ultra Luna! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡No se ha despertado Miaoz! ¡No se ha despertado Miaoz! Como ya os he enseñado al principio ¡Que no! ¡Mira! ¡Hay una Nintendo Switch aquí! ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja! Entonces nos vamos para abajo A ver qué nos dice Mi madre O la madre de Shini Has dormido como un tronco Estabas cansado Tras el viaje, ¿verdad? Hace una noche preciosa aquí en Alola Encanto Como está tan lejos Ahora mismo será de día Bueno, estarás impaciente Por ver qué Pokémon hay por Alola, ¿no? Pues claro Sí, sí Así me gusta Yo también tengo muchas ganas De ver cómo son Ahora vivimos en Alola Que es uno de los Destinos turísticos más populares Seguro que los Pokémon que viven aquí Son todos amistosos Y están de buen humor Porque Nos vas a dar una vuelta A ver si te encuentras alguno Venga, cariño Arréglate un poco Antes de salir Tienes colgados en el perchero De tu cuarto Una bolsa Y un sombrero Por cierto Me parece que te dejé Una guía de máximas Encima de tu escritorio Vale, gracias, mamá Vamos para arriba A buscar todas estas cositas Cariño Recuerda Estas dos máximas Indispensables para todo aventurero Regla aventurero Número uno Abre el menú Con el botón X Regla de aventurero Número dos A continuación Pulsa el botón Y Para guardar tu progreso Vale Aquí tenemos el Sombrero Nuevo Y la mochila Y ya estamos vestidos Sí, chavales Parecemos super turistas ¿Y esa firma de allí? Vamos a mirar que es Ah, no se ha dejado Bueno Ah, veo que lo tienes todo a punto Recuerda cielo Si caminas entre la hierba alta Ten mucho cuidado Ya estoy deseando Tener otro Pokémon en casa Bueno No te entretengo más Vete directo al pueblo Lili Miau Pues Bueno Primero vamos a ir arriba A mirar la firma esa A ver de que es Es una autógrafa De un famoso líder de gimnasio De la región de Canto Pone Good look Hostia, que bueno No hay nada más por aquí Está el Pikachu peluche Y nada Y eso ahí Pues vámonos Uy, ¿y esto? Comida No Uy, ahí les vayas favoritas De Miau Uy, ¿y esto se puede abrir? Es una nevera nueva Recién comprada Ah, vale Y aquí que hay Ah, esta debe ser La habitación de mi madre Están sus vestidos aquí Su tocador En la papelera no hay nada Vamos para abajo Vamos a seguir Me he vuelto a entrar Yo que quería a la basura Eh, vale Vamos a bajar un poquito la cámara Ahí Ahora Vamos a ver Que nos encontramos Chavales Uh, a Lola Aquí hay algo Casa de Shini Ah, pues no hay nada Y por aquí Hay algo No Va a correr Es la B Como siempre Y Pueblo Lili Bueno, vamos a ir por aquí Primero A ver que hay Uy, ¿qué es esto? ¡Eh! ¡Eh! Ten cuidado Es peligroso Acercarse a los Pokémon Cuando estás Están combatiendo Ra Ah, vale Perdón Ja, pues vámonos Por el otro lado Ruta afuera es de Jaullón Tu, tu, tu Y por aquí Oh Esto es nuevo Hostia, qué guapo ¿Y esta qué dice? Si mantengo pulsado El botón B Se me ven los pies Y me pongo a correr ¿Te gusta la canción Que me he inventado? Mmm, vale Ja, ja Mira, miaza Lola Miau Oh, y aquí Ah, no podemos pasar Seguimos para arriba Uy, aquí hay un hombre El poder que tiene La tecnología es increíble Te permite interactuar Con gente de todo el mundo Sin moverte de una plaza Quiero decir De tu casa Cada día es una fiesta Un festival Pues vale Para decirme eso Mejor no hablo contigo ¿Sabes? Ja, ja, ja Oh, hierba alta Cuidadín Algo se acerca Por la hierba alta Hostia Un yungos Un yungos Un yungos Uy, uy, uy Ay, ay, ay Que me quiere pegar ¿Qué hacen aquí? Rao Lid Poplío Poplío Goss, goss Y se pira Hostia Los iniciales nos han salvado Así no empezaba En el Pokémon Ultra Sol Ni Ultra Luna Ahí en el Pokémon Luna Ni el Pokémon Sol Qué guapo Qué guapo Uy Eh Oh, es Kukui El machote de Kukui Un momento Yo a ti te conozco Pero si eres cine ¿Estás bien? Sí Gracias a ellos Sí Eso parece Yo me he quedado igual de patidifuso Que tú Ver a Pokémon tomar la iniciativa de esa manera Para acudir a tu ayuda Tiene tela El caso es que por fin puedo darte la bienvenida a Lola Un auténtico paraíso para los Pokémon Encantado de conocerte en persona Yo soy el profesor Kukui En Alola la gente y los Pokémon viven juntos Y en armonía Ayudándose mutuamente Y es que Si te acompañan tus Pokémon Puedes llegar a todas partes Necesitas tener un fiel compañero a tu lado Por si te salta A la chepa algún Pokémon salvaje Que Pulule por la hierba alta Míralos que monos Permíteme que te presente A los tres Pokémon que te acaban de ayudar Uh Qué bueno Ja ja Ese es Rowlet Un Pokémon de tipo planta Raau Aquí está Litten Un Pokémon de tipo fuego Liiiit Y este es Poplío Un Pokémon de tipo agua Paaa Ahora viene lo mejor Uno de ellos se convertirá en tu compañero de aventuras Está todo loco ¿Será por eso que te han lanzado tan decididos a salvarte? Pues venga elige chiquitín ¿Qué prefieres tener a tu lado? Uh Qué bueno Ja 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 Pom 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 ¿Con cuál de estos Pokémon te quedas? Pues mira Como en Pokémon Sol Tuve a Poplío Y en Pokémon Luna Tuve a Row A A Rowlet Cogeremos a Litten De tipo fuego Liiiit Litten usa movimientos de tipo fuego Fuego Pero mantiene siempre la sangre fría ¿Te descantas por Litten El Pokémon de tipo fuego? Si Tuturut 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 Ay Qué gatito más mono Ja ja Ay se ríe Ja ja Qué bueno Tuturut 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 Has elegido a Litten Perfecto Pam Pom 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 ¿Quieres ponerle un mote al Litten? No Le dejaremos con el mismo nombre Litten se ha unido a tu equipo Así que te decantas por Litten Tengo la impresión de que haréis buen equipo Ahora que cuentas con un Pokémon a tu lado Podemos decir que ya eres un entrenador Con todas las de la ley Toma esta Pokémon para que Litten pueda ir a todas partes contigo Gracias Gracias Kukui Muy bien ¿Qué tal si emprendemos el camino a Pueblo Lili? Es hora de que conozcas al Kahuna ¿El Kahuna? Es el Kahuna quien te ha ofrecido como regalo uno de estos tres Pokémon Así que vamos a visitarlo para que vea que has elegido a Litten Lo mismo hasta te obchequea con algo más Los Kahuna son los entrenadores más fuertes de la región Son imbatibles para la gente normal Como tú y como yo Sí, sí, seguro Continúa por allí y llegarás a Pueblo Lili Uh, hierba alta ¡Qué peligro! Puedes meter al Litten dentro de la Pokéball que te entregué antes ¿Y ahora qué? Ya está, ya la tengo dentro Pues vamos para allá, ¿no? ¡Oh! ¡Primero Pokémon, chavales! ¡Vamos a combatir! ¡Ostras! Un Rattata Lola ¡Andelante, Litten! Te elijo a ti ¡Qué buena la música! Vale, pues tengo... Uh, esto también lo han cambiado, el menú de combate Tengo Asquas Vamos a meterle un Asquas ¡Bum! Uh, le hemos quitado más de la mitad de vida ¡Perfecto! Y nos hace látigo Como no tenemos Pokéball Tenemos que vencerle Pues ahora le hacemos Asquas de nuevo ¡Pum! ¡Y ganamos el combate! ¡Sí! ¡Chocad esos cinco! Bueno, los primeros son fáciles ¡Ja, ja! Luego ya veremos ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Vamos para adelante! ¡Uy! Aquí hay más gente A ver, ¿este quién es? ¡Venga, que tú puedes resiste un poco más! ¡Venga, miau! ¡Utiliza arañazo! ¡Jun! ¡Miau! ¡Miau! Vale, estos se están pegando de hostias ¡Ja, ja! ¿Aquí qué pone? Ruta 1 Por algún lado hay que empezar No está claro ¡Ja, ja! ¿Y aquí qué pone? ¿Pistas? Pistas para entrenadores Los Pokémon se vuelven más fuertes A medida que obtienen puntos de experiencia Al combatir Bla, 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 bla Esto ya lo sabemos más que de memoria ¡Oh! Y ahí hay una Pokéball ¡Vamos a pasar! ¡Ha encontrado una poción! ¡Perfecto! ¡No! ¿Y por aquí no hay nada más? ¡Turu, turu, turu, turu! ¡No! ¿Y esta qué dice? A veces te puedes encontrar Pociones tiradas por ahí Y si les das a un Pokémon que esté herido Recuperas PS Gracias por tu ayuda ¡Ja, ja! Por aquí no hay nadie más ¡Turu, turu, turu! ¡Oh! ¿Es? ¿Cómo se llamaba? ¿Lío? ¡Oye, oye! ¡Que vamos más a elegir como compañero! ¡Tilo, eso! Que no me acordaba ¡Ja, ja! ¡Ah, cierto! ¡Me llamo Tilo! Estaba tan ansioso Por elegir nuestro Pokémon Que he decidido Venir a buscarte yo mismo ¡Lit! ¡Wow! ¡Cómo mola tu Liten! ¡Un momento! ¿Quiere eso decir Que ya has elegido tu Pokémon? Perdona, Tilo Si ni has tenido Cierto contratiempo en la ruta 1 Que ha... Uno que he precipitado Un pelín las cosas Bueno, no pasa nada Cosas del destino Pero, turu, puedes elegir Uno de estos dos, Tilo ¡Row! ¡Wow! Entonces Mi compañero será Rowlet ¡Te elijo a ti! ¡Row! ¡A Lola, coleguita! ¡Ja, ja, ja! Tenía claro que desde hace La tira de tiempo Que ibas a ser mi compañero De aventuras Tú y yo Nos lo vamos a pasar ¡Requetebomba! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy feliz! ¡Ja, ja! ¡Tutururutututu! ¡Profesor! ¡Cuide bien de Poplío! Ya lo creo Que lo haré, Tilo Bueno, Poplío y compañía Va siendo hora de regresar A los Pokéballs ¡Ah, ya, Rowlet! Y a mí nos gustaría Pedirte un favor ¿Te gustaría ser Nuestro primer rival En un combate Pokémon? ¡Claro! ¡Genial! En tal caso Aseguraremos Que tu litem Este en plena forma ¡Ah, vale! Me cura, menos mal ¡Ja, ja! Si no me revienta ¡Qué ganas! Que sé que me Que sé que me la voy a pasar ¡Pipa! ¡Wow! ¡Primer combate Con primer entrenador! ¡Chavales! ¡Vamos allá! ¡Tu, tu, 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 tu! El entrenador Tilo te desafía Saca Rowlet Tipo planta Nosotros somos tipo fuego Perfecto Le vamos a vencer En nada Vale, a ver si somos También más rápidos Que él Ascuas ¡Sí! Somos más rápidos Ascuas Y... ¡Uy! ¡Uy! Que nos hace Voyage Uf, nos ha quitado vida, ¿eh? Le hacemos otra vez Asquash ¡Bum! Roblet se ha debilitado Litten ha ganado 85 puntos de experiencia Y sube a nivel 6 ¡Perfecto! Ya está, ¿no? ¡Sí! ¡Hemos ganado! ¡Nuestra primera derrota! ¡200, Roblet! ¡Sí! ¡Chocad esos 5! ¡Ja, ja! ¡Alucinante, Sini! No tenía ni idea de que Tulite molara tanto Lo mejor es echar en combate Es lo que tanto entrenador como el Pokémon Se lo pasen en grande, ¿no crees? Bien hecho, chavales Habéis ampliado bien a vuestros Pokémon Y habéis usado con astucia Sus movimientos ¡Vamos, Sini! Pueblo Lili está a la vuelta de la esquina ¡Venga, vamos! ¡Al Pueblo Lili! Vale Primero vamos a grabar Para grabar Aquí Le damos a... ¡Ah! No podemos grabar todavía Asciende aquí Guardar Le damos a la Y Si, guardamos Y continuamos para Pueblo Lili ¡Vamos allá! ¡Vamos a conocer al Cajuna! Pueblo Lili ¡Hala! Pues ya hemos llegado a Pueblo Lili No está muy cambiado Aquí la gente ha adorado un Pokémon muy especial llamado Tapu Koko De hecho, lo consideran el espíritu guardián de la isla ¡Uy! ¡Qué extraño! No veo al Cajuna por ningún lado Lo mismo ha ido a ocuparse de algún problema Sí, se ha ido canturreando y sin decir nada Voy a pasar un momento por casa Quiero que mi madre conozca a Rowlet Por cierto, Shini Las ruinas de Tapu Koko se encuentran al otro lado del Pueblo Lili ¿Por qué no te acercas a presentarle tus respetos al espíritu guardián? Si tienes suerte, a lo mejor se deja ver Y puedes decirle a Lola en vivo y en directo Yo espero aquí por si vuelve el Cajuna mientras tanto Vale, pues vamos A las ruinas Bueno, aquí hay gente primero Vamos a hablar con ellos Acuérdate de guardar la partida Así no olvidarás las cosas que han sucedido El Cajuna nos enseña cómo vivir en armonía con los Pokémon Muy bien ¿Y aquí qué más hay? Hay este hombre El entrenador Pokémon más importante Mele Mele Es el Cajuna Caudan Supongo que habrá sucedido algo en la isla Que requiere la presencia de un Cajuna Ah, que no me dejan entrar ahí ¿Y esto qué es? Una piedra que no hace nada Y aquí no hay nada Pues vamos para allá Para las ruinas Vamos a grabar No nos pase algo raro Vamos para allí Aquí hay una abuelita Senda mahalo Miau Miau Vienes a saludar al espíritu guardián joven A ver si lo pillas de buen humor Y se deja ver Bueno, vamos a ver si lo encontramos Por aquí No hay nada interesante Solo estas piedras raras Nos encontraremos también a Lily Aquí Como en el Pokémon Sol El Pokémon Luna Mírala Mírala Ahí está Sí, sí Ya te llevo a las ruinas No salgas de la bolsa Por favor Si alguien te ve Estaremos en un buen lío Pues nada Pues vamos a seguir La Lilia Esta Yep, yep, yep No corras tanto Uh, ya se ha escapado Cosmos Uh, esto es como Pokémon Sol Y Pokémon Luna Ahora vienen los Spearow ¿Ves? Ja, ja Tu, 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 tu Este está cagado de miedo Lilia le va a salvar Bueno, no se atreve a salvarle Y tenemos que salvarle nosotros Pues vamos allá Uh Uh Ah ¿Estás bien? Ayúdame, por favor Salva a Nebulilla Qué malotes los Spearow Cosmos La están atacando unos Spearow Pero yo no soy entrenadora No sé qué hacer What the fuck Por favor Tienes que ayudar a Nebulilla Déjame que cura tu Pokémon Es lo menos que puedo hacer Gracias Ja, ja Vamos a salvarle Uh Uh, mataca al Spearow Un Spearow salvaje Te corta el paso Uy, vamos a hacer Pollo rustido Ahora mismo Ja, ja Level 4 Le echamos unos Ascuas Y ya tenemos Pollito al As Spearow al As Uy No le quitamos mucho Persecución Eh Te pases Spearow ¿Dónde vas? Flipado Hacemos Ascuas de nuevo Otra vez más Otra vez más De persecución Hacemos Ascuas de nuevo Esto ya es diferente Pokémon Soy Pokémon Luna Y ganamos 32 puntos De experiencia ¡Sí! Subimos a nivel 7 ¡Perfecto! Menos mal que has alejado El Spearow Pero aún quedan más Por favor Ayuda Nebulilla Pero ten mucho cuidado El combate parece haber dañado El puente colgante Podría acceder En cualquier momento Yo no tengo miedo Venga Shinny Dale Eh, eh Tranqui ¿Y ahora qué? Uy Pero si habían 3 Y ahora Volven a haber 3 Ah Esto sí que es igual Que Pokémon Sol Y Pokémon Luna Ay, ay, ay Que nos atacan Y Nebulilla ¡Bum! Teletransporte Y se carga el puente ¿Cómo no? Y ahí tenemos A Tapu Koko Que nos salva ¡Bum! Tapu Koko Tapu Koko Tapu Y se pira ¡Qué bueno! ¿Mog? Ay, menos mal Otra vez has intentado Utilizar tus poderes ¿Por qué? Sabes de sobra Que luego tu cuerpo No responde Que no puedes moverte No soporto verte así Me siento tan culpable Tú me protegiste Aquella vez Y ahora no he sido capaz De hacer lo mismo por ti ¡Mog! ¿Eh? ¡Eh! ¿Qué es eso? Uy ¡Cosmog! ¡Qué piedra tan brillante! Su resplandor Es muy reconfortante ¡Ah! Perdona No te he agradecido Que hayas salvado A este pequeñín Muchas gracias De verdad Me llamo Lilia Creo que esta piedra Te pertenece Vale Gracias Lilia Has obtenido Piedra brillante ¿Puedo pedirte un favor? No le digas a nadie Que he visto a este pequeño Por favor Te ruego que lo mantengas En secreto Y tú Vuelve a la bolsa ¡Anda! ¡Cas! Tú, 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 tú Perdona Me da miedo Que pueda volver A pasarle algo Al pobre ¿Te importaría Acompañarnos Hasta la plaza De pueblo, Lili? Venga, va Te acompaño Cansina Vamos Hola de nuevo Chini Parece que ya has conocido A Lilia Pues ella es mi ayudante Y se queda tan ancho Lilia Pero, pero, ¿tú no estabas con el Cajuna? Me dijo que tenía un asunto que atender Y se marchó Así que fui a dar un paseo Por la... Senda Mahalo Mientras le esperaba Ya veo Región de la región de Alola Y aquí lo tenemos A Caudan ¿Qué pasa? ¿Me he perdido algo? Hombre, Caudan ¿Dónde te habías metido? ¿Ha habido algún problema? No He tenido que mediar una pelea Entre un par de Rockroof Pero nada grave Ya te contaré Dime, Lilia ¿Ha pasado algo? Me ha parecido ver A Tapucoco volando Pues verá Nebuli ya fue a cruzar el puente Colgante con mucho entusiasmo Cuando le... Atacaron los Spirou Por suerte Sin estaba allí Para acudir en su ayuda Pero entonces El puente empezó a caerse A pedazos Y cuando parecía Que ambos iban a Caer al río Apareció el espíritu guardián Y lo salvó ¡Guau! ¡Menuda historia! ¡Ja, ja, ja! Tapucoco Nuestro espíritu guardián Es un tanto caprichoso Tu noble gesto Ha debido De como verlo ¡Cucuy! Esto hay que celebrarlo Creo que esta valiente joven Ha comenzado sus andanzas Como entrenador Con buen pie Andad Cabe esperar Grandes cosas de él ¡Oh, oh! Y se están partiendo ¡Ja, ja! Me alegro de conocerte Joven Yo soy Caudan El cauna de la isla De Melemele Te doy la bienvenida A la región de Alola Cucuy me ha hablado Mucho de ti Así que Me alegro de poder Conocerte al fin En persona ¡Casmo! ¡Casmo! ¡Qué revoltoso eres! ¡Claro! Te entra la moción Y te sales de la bolsa Mira No pasa nada Porque estamos con Cucuy Y Caudan Y ellos siempre te cuidarán Pero Cuando estamos con extraños Quédate dentro De la bolsa ¿Vale? Creo que Nebulía Se está encariñando contigo ¿Sabes qué? Dicen que a los Pokémon Le gusta mucho Que los acaricien Y los mimen Pues vale ¡Ah! Ahí queda eso Shini Y para rematar el día Te voy a hacer un regalo Chulísimo ¡Uh! Que me da ¡Oh! La Pokédex Que es una Rotondex La Pokédex Es un dispositivo De tecnología Muy avanzada Que sirve para registrar Pokémon Cuando te cruzas Con el Pokémon Sus datos se almacenan En Pokédex De forma automática Tu nuevo Pokémon Little También se habrá registrado Échale una geada No, gracias Y esto de aquí es El pasaporte de entrenador Que he preparado Es para ti Shini Ahora que ya has conocido El Kahuna ¿Por qué no vuelves a casa? Vale Me estáis echando Chao, chao Oye Shini ¿Ya te vas? Qué pesado eres Tilo Tío Déjame en paz ¿Qué pasa Tilo? ¿Hay algún problema? Hombre ¿A ti qué te parece? Normal Marcharte sin decir ni pío Como antes Cuando te has ido Canturreando sin avisar Lo normal es Despedirse, ¿no? Uep Oh, Shini ¿Me enseñas un momento Esa piedra brillante? Sí Tenter No me pegues Pero si es Ya, ya Ya, ya Eso no es Espera Antes Lila dijo Que tampoco Cote salvó La caída, ¿no? Así es Estas son palabras mayores Te salvó Y te dio la piedra Quizás ha sido el destino Lo que te ha traído Hasta Lola ¿Te importa que me quede la piedra Hasta mañana? No te preocupes Te devolveré Tengo la sensación De que te aguarda Un futuro brillante Como entrenador Me gustaría mucho Verte mañana En el festival Bueno, Shini Deja que te acompañe A esta casa Ven tú también, Lilia No queremos que ese pequeño Vuelva a meterse en líos ¿Verdad? Sí Tendremos más cuidado Otra vez es capaz Es que es un pesado ¡Cos! Pero bueno Si es que Es decirlo Y ya estás fuera de la bolsa Qué pesado Mi casa Uh Mi madre ¡Hola, Shini! ¿Ya estás de vuelta? Bueno Cuéntame ¿Qué te ha parecido El Kajuna de la isla? ¡Uy! ¿Es esto Pokémon? ¡Liz! ¿Qué ha parecido De repente Para ayudarte? ¡Ay! ¡Qué cucada! ¡Por favor! Pues sí Y encima Te defendí O de un Pokémon salvaje Pues eso es que Estabais destinados A ser compañeros Hacéis una pareja Buenísima Me pongo contenta Solo con veros ¡Miau! ¡Y el otro Leleth! ¡Tun, tun, tun! Vale Está durmiendo Al día siguiente ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué puesta de sol Más bonita! Bueno A ver si hoy Consigo avanzar algo Con las cajas ¡Uy! Llaman al timbre ¡Uy! Han llamado al timbre ¡Sini! ¡Ve a ver quién es! ¡Anda! Pues... Vamos a grabar ¡Tu, tu, 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 tu! Sí Guardando ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Y lo dejamos por aquí! Si os ha gustado Dadle a like Que ayuda muchísimo Compartid Con amigos Familiares Compañeros de trabajo Con el boca oído Que ayuda muchísimo Compartid Por las redes sociales Facebook Twitter Y la caja El botón de compartir De YouTube Dejar todos los comentarios Que queráis En la caja de descripción De YouTube Si os gusta Que haya empezado Esta serie A mí me encanta Pokémon Y por eso la he empezado Y qué deciros Va a haber mucho Pokémon Ultra Luna Y Muchos Sonic Forces Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!